Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, José Mauricio, bienvenido. ¿Qué tal? Por aquí con todo. Excelente, me llega. Roxana, Iris, Jennifer y... Roxana Chacón, ¿cómo estamos? ¿Ya están conectadas? Hola, hola. Recuerden activar sus cámaras, por favor. Buenas tardes. Sí, sí estamos conectados. Ok, muy bien. Excelente. Muy bien. Solamente me confirman por ahí si ven mi presentación en sus pantallitas. Ok. Hola, Roxana, dígame. Sí, se ve bien. Ah, ok. Excelente. Muy bien. Ok, vayamos activando nuestras camaritas, por favor. Recordar, ¿verdad? Que siempre debemos ingresar con todo, con todos los poderes, como decía José Mauricio. ¿Verdad? Es lo más importante. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Coméntenme, Roxana, y ese nuevo look, color de cabello. Es que acá le veo el color verde, por eso le digo el cabello. Con efecto de cámara. Ah, ok, ok. No me la vayan a regañar ahí en el trabajo. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña dinámica, por favor. Me gustaría que activaran sus cámaras, Josie, Roxana, Jennifer. Gracias, Alejandra. Bienvenida. ¿Qué tal sus vacaciones? Todo bien. Gracias a Dios trabajando. Ah, sí. Así nos tocó a todos, no crean. Con esta economía, hay hasta parida tirar pisto a la feria. Dicen que los churros estaban a tres cincuenta. Hombre, es cierto que la harina está cara, pero no es para tanto. Josie, bienvenida. ¿Qué tal sus vacaciones? Sí, bienvenida, gracias. Sí, cabal, fue la feria un ratito, nunca voy, pero no estaba tan caro, fíjese, para lo que yo esperaba. Sí, no, yo lo que sí oí que las ruedas estaban algo cómodas, pero la comida es algo carita. Algo así me dijeron a mí. Sí, porque los churros dos dólares, pero las ruedas están cómodas. Ajá. Ajá. Razonable. La comida a diez dólares, si usted se quería ir a comer ahí. Sí, imagínese, fueran cinco, ya son cincuenta dólares. Con los platos de comida. Iris, ¿cómo estamos? ¿Qué tal sus vacaciones? Hola, ¿me escuchas? Sí, 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 la escuchamos, díganos. Pues gracias, Ariel. Yo casi no la escucho, no sé quién es lo que me está fallando, pero si lo oigo bien, por eso creí que no me escuchaba. No sé si solamente será usted, ¿los demás me escuchan fuerte y claro? Sí, sí, quizás tendrá problemas ahí con su... Sí, es mi computador, ya voy a revisar. Ok, ok, está bien, ahí estamos. Pero siempre dejen abierta su camarita, por favor. Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones, Roxana? Roxana, ¿elizabeth? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, díganos. Sí, perdón que tengo la computadora también encendida, porque en el teléfono, ella no tiene audio ni tampoco cámara, entonces me toca encender el teléfono también. Sí, no se preocupen. Pero sí, gracias a Dios, todo bien, en familia, pues no descansamos mucho, pues así como que del trabajo, ¿verdad? Pero pues los días que hemos tenido ahí, los hemos aprovechado. Ok, gracias. José Mauricio, díganos, ¿fue la feria, José? Sí, igual, me ha disfrutado un rato. Lo único que pasa es que hay un ratito, escaparse. Sí, la verdad que sí, verdad. Lo bueno es que pudieron ir, lastimosamente. Bueno, en mi caso sí, se me hizo bien complicado. Roxana del Carmen, ¿fue la feria, Roxana? No, no, pero para ir a comerse un dulcito, unos churritos, hay que, como decía, ay, no se me olvidó el nombre de esta personita, pero hay que motivar la mente, hay que, nosotros decimos en el buen salvadoreño despabilar, pero sí, tiene que, hay que irnos a desestresar. A ver si siempre vemos la misma computadora, los mismos compañeros, no, hay que ver, aunque sea gente nueva, pero que uno no conozca, ¿verdad? Ayuda un poco, ayuda un poco a la. No, no haya mucha gente, donde no haya. Ah, no le gusta mucho. Exacto. Ok, no, pero igual, o sea, una caminata ahí por el parquecito, con sus hijos, con la mascota, si tienen mascota, ¿verdad? Sí, con mis sobrinos. Es bonito. Así, así es, con los, con los sobrinos. Yasmín, díganos, ¿fue a la feria? No, no me gusta. Ah, no le gusta, pero ¿por dónde salió a dar una vueltita por ahí? Mi día libre, sí, pero de ahí trabajé. Ah, ok, ok. Milena, díganos, ¿está por acá? Hola, buenas tardes, sí, por acá estamos. Ok, ¿fue a la feria, Milena? No, no, solamente a la playa, fui. Ah, vaya, miren, ya ven, aprendan, aprendan a la playa. Bueno, que con la tormenta de ayer, digamos así que, no daba mucho ganas, ¿verdad? Ay, no, pero bueno. Bueno, nuevamente para todos, ¿verdad? Bienvenidos, qué bueno que me los trajo el agua. Digo, que me, que, que vinieron con bien al curso. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque todos están aquí conectados, ¿verdad? Y vamos a iniciar con una nueva semana. Luis Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Excelente, por acá acabamos de preguntar si se subió a la Chicago, dicen todos ahí, con la duda. No, preferí descansar un ratito. Ah, muchos andaban ahí viéndolos del Tagadá, solo se lo veían y no se subían, porque era más gratificante ver a la gente brincar, ¿verdad? Pero bueno, nuevamente bienvenidos. Les agradezco mucho también que, pues, estemos en este día que todavía para algunos es vacación, para otros, pues, ya no mucho, ¿verdad? Entonces, sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar la semana número dos, ¿verdad? Y esta es la sesión número seis. Así que bienvenidos. Seguimos nuestra agenda, ¿verdad? Vamos a ver el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, demostración, consultas y el cierre, ¿sí? Así es que vamos a iniciar. Fíjense que yo estaba bien alterado hace un momento porque me preocupé cuando vi, me acordé que en Excel, en Excel básico vimos la herramienta, acuérdense, la herramienta buscar y reemplazar, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, cuando vine a ver el tema, yo dije, bueno, y me habré equivocado de presentación, porque dice buscar, función buscar. Ah, no, 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 si es que es la función, que no le vaya a pasar, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con el tema función buscar, ¿ok? Así, en términos generales, la función buscar, y vamos a ver cuál es el objetivo para esta clase. El objetivo es implementar la búsqueda, oiga bien, y ubicación de información utilizando la función buscar. Conocer, conocer su sintaxis y sobre todo, y lo más importante, su funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Muchos de nosotros vamos a toparnos con archivos de Excel, y ustedes ya me lo han comentado anteriormente, ¿verdad? En donde nos topamos con archivos que son enormes, ¿verdad? Con grandes listados, y uno a veces intenta ubicar cierta información, y tenemos acceso a la herramienta buscar y reemplazar. Bueno, no sé si se recuerdan mis ex alumnos del grupo de básico, ¿se recuerdan de la herramienta buscar y reemplazar? Sí, ¿verdad? Y los que no estuvieron conmigo, ¿ya habían utilizado ustedes esa herramienta? Herramienta, no función. La herramienta buscar y reemplazar. ¿Sí? Me imagino que la vieron también los que no estuvieron conmigo, pero excelente. Entonces, fíjense bien, antes de entrar con la teoría, quiero aclararles un punto muy importante. Esta es una función, entonces, nosotros tenemos que tener, primeramente, tenemos que tener una matriz o rango de valores con el cual vamos a estar jugando. En la práctica lo vamos a hacer con valores pequeños, pero si lo hacemos con valores pequeños y lo aprendemos a entender con la mejor disposición que tenemos en este momento, entonces no va a haber ningún problema hacerlo con datos de 5 o 50 o 1.000 o 1.000 o 10 millones de datos. ¿Sí? Estamos. La función va a ejecutarse igual. ¿Estamos? Vamos a comenzar, entonces, hablando de la función buscar en Excel. Y es que la función buscar en esta aplicación nos permite, es que es una función que cualquiera diría es bien difícil no entender qué hace, ¿verdad? Pero lo que hace es que nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos devolverá el valor correspondiente. Fíjense bien, o sea, yo busco algo y si lo encuentra, me lo muestra, ¿ok? La función buscar se puede utilizar en dos formas. Mira qué bonito, tiene dos formatos. La función buscar tiene la forma vectorial y una forma que también la van a ver más adelante, que también la retoman otras funciones, que es la forma matricial. ¿Ok? Entonces tenemos forma vectorial y forma matricial. ¿Sí? Vamos a empezar con la forma vectorial de esta función. Fíjense bien, la función vectorial es, viene dada, mejor dicho, por sus elementos dentro de la sintaxis, o sea, los argumentos que recibe. Fíjense bien, bajo esta forma dice que podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser solo a una columna o una sola fila. O sea, vaya imaginándose que esta función va a escanear por columnas o por filas. ¿Ok? Y veamos la sintaxis. La sintaxis para esta, para esta forma vectorial de la función buscar solamente permite tres argumentos. Veamos. ¿Sí? El primer argumento es, obviamente, el valor buscado. ¿Sí? O sea, vamos a delimitar nosotros acá el valor que se busca. Se me viene a la mente un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos el código de un empleado. ¿Sí? Entonces, el valor buscado es el código, pero yo tengo una matriz compleja. ¿Sí? Cuando me refiero a una matriz compleja es de que cada fila de esa tabla, sus datos están interrelacionados. ¿Sí? Me explico con esto. Señoras, señoras. O sea, la fila 1, por debajo de los títulos, por ejemplo, digo el código A1. Ah, ok. El código A1, pero tiene un producto, tiene una característica, tiene un precio de ingreso, tiene un stock, tiene un precio de venta, tiene un comentario. Ah, esos seis elementos que acabo de mencionar le pertenecen al código A1. Y así, A2, A3, F9, pero estoy hablando de código, no de celdas, ni de columnas. Entonces, yo voy a buscar A1. ¿Sí? Y entonces, luego el vector resultado sería, o el vector de comparación en este caso sería toda la columna en la que estoy buscando. Luego dice que hay que darle un tercer argumento, que es el vector resultado, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, yo puedo tener de toda una tabla, de todo un rango, estipulado por filas y columnas, poder decir cuál es el que estoy buscando y de esa tabla decirle qué otro elemento quiero yo. Porque puede ser de que yo lo busque por ID, pero no esté buscando el ID, esté buscando, por ejemplo, el precio, para calcular el precio del IVA de ese producto. Un ejemplo, se me viene a la mente. Entonces, veamos. El valor buscado, ya les decía, es el valor que deseamos encontrar dentro de la matriz. El vector de comparación es un rango de celdas que está formado por una sola columna o, en su defecto, una sola fila, en donde se realizará la búsqueda. Ahora, paréntesis, por ahí alguno podrá tener esta duda. Profe, y si hay elementos de esa columna o fila que están duplicados, ¿Cómo creen que funcionaría esta función? ¿O qué tendríamos que hacer con esa función? Lo vamos a ver más adelante. Pero por ahí podrían tener esta pequeña duda. Entonces, tenemos el vector resultado, ¿Sí? El vector resultado es el rango de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos. Hay algo muy interesante acá. Si usted está evaluando en una columna, el resultado o vector resultado también tiene que ser una columna. No puede ser una fila. ¿Ok? ¿Estamos? Si usted está buscando una fila, Si usted está, Si el vector, perdón, de comparación es una fila, Entonces, su vector resultado también tiene que ser una fila. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el vector de comparación, que era el que vimos hace un momento, debe estar siempre en orden ascendente. Aquí está la respuesta de lo que les mencionaba hace un momento. Si usted hace una búsqueda y hay valores duplicados, Entonces, tenemos un problema con nuestra tabla. Entonces, el vector de comparación no podría ser un nombre. ¿Por qué? Porque imagínese que tenemos una columna de primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Y si lo buscamos por nombre, En más de alguna nos va a salir que tenemos no solamente un Carlos, no solamente un José, No solamente una chica Yasmín, un chico Luis. ¿Sí? Me explico. Entonces, hay que también saber qué tipo de vector de comparación le vamos a dar. ¿Se comprende esto ahora, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces, si estuviéramos buscando valores duplicados, mejor me quedo con el método de la herramienta de buscar y reemplazar. Porque aquí ya me va a dar el detalle de todas las comparaciones que podremos encontrar. Y obviamente vamos a encontrar que varias se repiten. ¿Sí? Entonces, no vamos a usar la función, ¿verdad? Pero como estamos aprendiendo a utilizar esta función, van a ver que le van a sacar mucho, pero mucho provecho a eso. Entonces, en caso de especificar el vector resultado, deberá ser del mismo tamaño que el vector de comparación. Otro punto. Imagínese que usted seleccionó una columna en el vector de comparación que tiene 20 ítems. Y usted agarra un vector resultado que tiene más de 20 o menos de 20. Entonces, va a tener un error por ahí. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver el primer ejemplo. Miren. Tenemos el primer ejemplo en su forma vectorial. Por acá tenemos, como les decía, nombre, apellido, calificación. Si ustedes son, si ustedes tienen la vista aguda, ustedes se van a dar cuenta que acá no hay ningún nombre que se repita. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? ¿O hay uno que se repita? ¿Qué dicen ustedes? No hay ninguno. No hay ninguno, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo tenemos esta lista de alumnos con nombres, apellidos y calificaciones. Estos por puntaje. De los cuales lo que necesitamos es buscar a Carlos y que nos muestre su calificación. Mire qué interesante. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ayúdenme ustedes. ¿Cómo deberíamos de establecer la función acá? ¿Cómo la deberíamos de establecer? Vamos a empezar colocando el nombre de la función que es buscar, ¿verdad? Ahora, veamos, ¿cuál sería el primer argumento que vamos a darle a la función? ¿Dónde están los nombres? Ese es el segundo, Jennifer. Ah, ok. Ah, perdón, Yasmín. Yasmín. ¿Sí? ¿Cuál sería el primer argumento que vamos a utilizar? ¿No lo apuntaron? Ah, y eso viene en el examen. El valor buscado, es decir, Carlos. Entonces viene y usted pone Carlos. Mira, ¿sí? Luego punto y coma. Luego le tenemos que dar el vector de... El resultado. Ese es el último, Alejandra. El vector de comparación. Entonces, ¿quién es el vector de comparación acá? Es esto que estoy buscando, ¿quién es? ¿Qué es? Es un... Nombre. Entonces voy a comparar. ¿Qué rango? A2 con A6. ¿Hasta A6? Correcto, mira. Desde A2 hasta A6. Y luego punto y coma. Pero estoy buscando a Carlos en la columna de A2 hasta A6. Pero, ¿qué quiero de resultado? ¿Cuál es la calificación? La calificación. Y entonces, ¿cómo sabe Excel cuál es la calificación de Carlos? Tengo que volverle a colocar el qué? ¿Cuál sería el vector resultado? Aquí. El rango de C2 hasta A6. Correcto. Mira. ¿Sí? Y cerramos paréntesis. ¿Qué me va a dar como resultado esto? Me va a dar la nota de Carlos. Lo que va a suceder es que el vector de búsqueda, ¿sí? Con el vector de resultado, fíjense bien lo que va a ser Excel. Andamos buscando a Carlos. Ah, entonces viene Excel y empieza. ¿Es el primero Carlos? No. ¿Es el segundo Carlos? No. ¿Es el tercero Carlos? Ah, sí. Ok. Pero, esto lo que hace es que Excel retoma su registro. Y como ya le dijimos, que es de este rango del que nosotros queremos el resultado. Miren a quién apunta. ¿Qué me daría como resultado entonces? Aquí donde dice calificación. ¿Qué me daría como resultado? Noventa y seis, ¿por qué? Porque yo le estoy diciendo, de la fila de Carlos, en la columna de calificación. Y donde hace, donde se cruza, o la intercepción entre la fila y la columna, ahí ese es el valor que me va a devolver. ¿Preguntas? ¿Se comprende? ¿O se ha comprendido? O sea, Mauricio, ¿cómo se llama el primer argumento que se le da a la función buscar? ¿Lo acabamos de decir? ¿Valor buscado? Correcto. Valor buscado. El segundo argumento, Luis. ¿Hola? Recuerdo el nombre. A ver, ¿quién me le ayuda, Luis? Lo acabamos de ver. Valor de comparación. ¿Vector de comparación? Vector de comparación. ¿Y el último es? Vector resultado. Correcto. Miren, vector comparación. Este es el segundo. Este sería vector resultado. ¿Sí? Y este sería el valor buscado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Con esta forma? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Aquí, en esta lámina, no me voy a detener. Ya lo expliqué, ¿verdad? Ahí lo pueden ustedes leer, ¿verdad? En este caso, no se vayan a confundir. Aquí están usando una coma como separador. En mi caso es punto y coma. Y usted me va a preguntar, profe, ¿y por qué usan F1? A ver, ¿quién es F1 en esta tabla? ¿Quién es F1? Carlos. Correcto. Entonces, es la celda que estamos buscando. Y yo puedo quitar Carlos y escribir otro nombre. No me quita, no me da ningún problema eso. Entonces, por eso es que ocupan aquí a F1. Miren, al final, al final, la función no diría aquí entre comillas Carlos, sino que diría F1, punto y coma, A2, 2.6, punto y coma, C2, 2.6. Esta la pueden leer ustedes una vez que yo les entregue la presentación. Por acá está el resultado, para que ustedes vean que es 96 lo que colocan. ¿Ok? Si colocamos, ¿verdad? Si pedimos ahora el apellido, vean, ya no sería C2, C6, sino que B2, B6. Entonces, al poner Carlos me tiene que dar morones, ¿verdad? Y ahí podemos ir construyendo una línea de búsqueda de todo el registro, ¿sí? Ahí les voy dejando esto. Vamos entonces ahora con la forma matricial. Esta forma, les voy a ser sincero, yo no la ocupo mucho, pero podrá ser que en algún momento usted necesite una forma matricial. La función buscar también, como les digo, puede utilizar lo que se conoce como arreglo, el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso. Valores de búsqueda y valores de regreso. Y la sintaxis para realizar la búsqueda de manera matricial es la siguiente. Valor buscado y le damos la matriz. ¿Bien? ¿Sí? Veamos el ejemplo. Bueno, el valor buscado es lo que estamos buscando y la matriz que es obligatoria, ambos elementos de argumentos son obligatorios, es un arreglo de valores que contiene tanto los valores de búsqueda como los resultados. Vean, y aquí es donde quiero que vean el ejemplo. Contamos con que tenemos los, vamos a decir que el abecedario no es, sería en este caso las vocales, ¿sí? Y tenemos también sus ubicaciones, por decirlo así. A está en la posición. ¿En qué posición está? ¿En qué posición está? Aquí estoy yo ahorita. ¿En qué posición está? En la posición uno, miren. A es la primera de las vocales, entonces le han dado el número uno. ¿Quién sería el dos entonces? E, miren. La tercera sería la I, la cuarta la O y la última la U. Entonces, si colocamos nosotros esta función, miren cómo está la función acá. Excel nos va a devolver el valor que nosotros le queremos dar, ya sea por su posición. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en la práctica también, ¿sí? Pero esta forma, como les digo, bueno, yo no la sé ocupar mucho, casi no la he ocupado. Se puede ocupar en algunos aspectos para algunos menús, pero no mucho. Se me hace un poco largo, si ya de por sí es algo, algo complicado hacer uso de la función buscar. Entonces, ya ahora imagínense usando lo que es la forma matricial. Pero, como les digo, la tenemos que ver para que ustedes la conozcan. Acá tenemos un ejemplo. Es lo que les decía, miren. Si yo le doy una letra, este es A1, A1 es donde está la E. Si yo le digo, espero me entiendan mi maraña de araña, valga la redundancia. Cuando yo le doy el valor en A1, este A1 viene para acá, miren, ¿sí? Entonces, si A1 lo que hace es comparar con el vector de comparación. Digamos que internamente este es el vector de comparación, miren, ¿sí? Entonces me dice, E, ¿es E igual a A? No, ok. Entonces no es la posición, no es la posición 1. Es E igual a E, aquí está, entonces la posición que me va a devolver la función es el número 2, miren. ¿Se comprende? ¿Cómo funciona la función buscar en su forma matricial? Si le hubiéramos puesto I, o perdón, si le hubiéramos puesto U, hubiera pasado por todos estos hasta llegar a U. Y aquí me devolvería el número 5, ¿sí? Entonces, yo le doy el valor de búsqueda y él me da un del vector resultante, ¿sí? Como le digo, es un poquito como complicado, pero, pero sí está esa forma que podemos utilizar, ¿sí? Ok, preguntas chicos, hasta este momento, ¿tenemos alguna duda? Muy bien, les estoy compartiendo en este momento, en el chat de Zoom y en el chat de WhatsApp, lo que es el archivo con el que vamos a trabajar en este momento. Ábranlo, por favor. Y me esperan por ahí. Gracias. ¿Ya lo abrieron? Hola, hola. Ahí está bien calladito. ¿Ya tienen abierto su libro de Excel? Sí. Sí, ya. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces acá con la práctica. Bueno, tenemos acá varios ejercicios que los vamos a poner en práctica y el ejercicio demo que está en la parte de abajo. Bueno, voy a explicar primeramente estos de acá, ¿verdad? Tenemos el ejercicio 1 en su forma vectorial, ¿ok? Entonces, fíjense bien que tenemos a 5 estudiantes, ¿sí? Tenemos 5 estudiantes, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y vamos a... Me han pedido que obtenga el nombre... Bueno, que escribe el nombre, perdón. Y que me dé la calificación. Lo que estábamos viendo en la teoría, ¿ok? Entonces, desde ya les aparece un nombre. Creo que les aparece Carlos, ¿verdad que sí? Ok, pueden borrarlo para que quede en blanco, ¿ok? Vaya, miren. Lo que quiero comentarles es que ustedes ahí ya tienen esto, esta ventaja. Miren, ya se fijaron. Ya les dejé una lista. La lista es la misma lista de estos nombres, ¿sí? ¿Ok? Para que puedan tomar ahí ejemplos, para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Ya con datos de ustedes, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a calificación. Si gustan, vayan conmigo, ¿sí? Y vamos a escribir lo siguiente, ¿sí? Igual. Buscar. Y aquí viene lo bonito, miren. Abrimos paréntesis. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el elemento que vamos a buscar. Es el primer valor, miren. Valor buscado. Entonces, en mi caso, y en el caso de ustedes, porque tienen el mismo archivo, es E4, miren. ¿Sí? ¿Ya lo pusieron? Ahora, ¿quién es el vector de comparación? ¿Con quién voy a comparar este elemento que tengo en el valor buscado? Ah, con la columna nombre. Entonces, miren. Doy un clic sostenido y marco los nombres, miren. ¿Sí? Desde A3 hasta A7, miren. Y si usted, bueno, viendo las ubicaciones y los rangos, pues lo puede hacer sin necesidad de hacerlo del mouse. Ponemos un punto y coma. Y luego ahora vamos con el vector resultado, miren. Bien, ok. El vector resultado, ¿quién es? Es lo que yo quiero mostrar al buscar por nombre. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner desde C3 hasta C7, miren. Bien, y cerramos paréntesis. Le vamos a dar Enter. Pregunta, ¿por qué nos dio error? Porque no hay ningún nombre en Valga de Rondancia en la casilla de 4. Ah, muy bien. Entonces, ahora sí va a haber, miren. Entonces, venimos y le damos un clic y vamos a buscar a Berenice, miren. Es Berenice el no, perdón, es 89 la nota que le corresponde a Berenice, sí o no. Sí. 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 Muy bien. Es correcto. Entonces, sí está funcionando. Sí nos da el resultado que nosotros estábamos esperando, ¿verdad que sí? Muy bien. Pueden cambiarle, pueden poner Diana. Miren, Diana 91. TAYURM. Sí. Hagan ustedes ahora este, por favor. Obtengan el nombre. Bueno, pero aquí no aparece la lista, así que tienen que hacer la lista a ustedes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, creen la lista, como la de Diana, como la que aparece aquí, con, si ustedes se recuerdan, esto es con validación de datos. Y al buscar por nombre, que me dé el apellido que corresponde. Hagámoslo, por favor. No, 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 no. Gracias. Muy bien, veamos cómo les quedó la función. ¿Alguien por ahí? ¿Ya la haya realizado? ¿Ya la ha realizado? Hola, ¿alguien? Hola. ¿Diga? Sí, bueno, a mí me quedó como, igual, buscar. Vamos a ver. H4. Igual, buscar, H4. H4. Ajá. H4. De rango A3, A7. Ajá. Eh, coma en mi caso, B3, B7. Ok. Muy bien. Y ahí está, ¿verdad? Ponemos Diana y nos da Barrera. Ponemos Enrique y nos da Sánchez. ¿Les funcionó? ¿Les funcionó? Vamos a ver por ahí a los que están conectados. ¿Les funcionó, chicos? Muy bien. Sí. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a ver la forma matricial. Miren, ¿sí? Vamos a ver la forma matricial. La forma matricial era igual que la anterior, ¿verdad? Solamente que en este caso le vamos a dar un valor, ¿sí? Eh, podría ser la letra. Bueno, va a ser la letra, mejor dicho. Y él nos tiene que dar, eh, ya sea una posición. Porque nosotros lo podíamos interpretar como una posición. ¿Sí? La vamos a hacer igual como la hicimos, ¿verdad? En el, en la, eh, presentación. Vamos a colocar el símbolo igual y le vamos a dar buscar, ¿ok? Y ahora nos vamos a dar, eh, vamos a empezar aquí a buscar qué elemento. En este caso le vamos a decir que va a ser A12. Ahí vamos a colocar A12. Pero cuando le demos punto y coma, usted no va a poner los números. Usted va a abrir una llave. Miren, ¿sí? Y vamos a colocar entre comillas dobles las letras. Miren. Quiero ver si, permítanme. Voy a escribirlo primero y después les digo, porque no me recuerdo si es con coma. Yo creo que sí. Uy, permítanme. Vamos a ver. Sí. Aquí se paro con punto y coma. Y ahora los números. Vamos a ver. Y cerramos chavecita. ¿Sí? Y cerramos paréntesis. Vamos a ver si nos funciona. ¿Ok? Bueno, como no hay, no hay nada que vamos a escribir, ¿verdad? Yo voy a crear un elemento de lista para que tengamos ahí, ¿verdad? Elemento de lista. A, E, I. O, U. Creo que me equivoqué. Ajá, sí me equivoqué. Es con coma. Punto y coma, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar una letra. Y al hacerlo me tiene que dar un resultado. Vamos a poner ahí en el centro. Le damos. La E. Ahí está, miren. La E es el 2. Entonces sí está funcionando. Copiemos esto, por favor. Y la hacemos ahí en, la hacen ahí en su, en su computadora. Entonces, la primera es el valor buscado y la segunda es la matriz. Miren. 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 Estamos, chicos. Estamos. 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 Preguntas, vamos a ver ¿Les funcionó? Sí Ok, muy bien ¿Los demás? A los que les toca con punto y coma como a mí, ¿verdad? Ahí está como les tiene que quedar a ustedes ¿Sí? Los que les toca con coma creo que es al revés ¿Sí? Este de aquí va a ser coma y los demás van a ser perdón Ajá Este de aquí va a ser coma y los demás van a ser punto y coma dentro de la matriz y aquí va a ser coma, ¿verdad? ¿Preguntas? No No Ok, muy bien A mí no me funcionó No le funcionó ¿Usted es su separador? Lo tengo al revés es con coma entonces puse A12 abrí la coma abrí la matriz Ajá ¿Y las letras? ¿Las letras? ¿Las letras? Entre Ajá Entre punto y coma Punto y coma Después de la U sería coma otra vez para separar el argumento y luego punto y coma pero no Vale, hagamos algo hagámoslo así como está aquí solamente adentro Luis hagámoslo así como como lo tengo yo acá adentro y me avisa creo que la matriz no 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 tiene problemas con los puntos y comas y comas pero nosotros nosotros sí, ¿verdad? Ok Entonces revisa pruebe ahorita y me confirma por favor ¿Los demás lo pudieron hacer? Yo tengo una pregunta para lo de las listas con las letras la hizo ahí mismo en la celda todas las letras Sí Vaya, lo que sucede es de que nosotros en este caso Alejandra, ¿verdad? Sí En este caso yo validé para que solo las letras de la A a la E a la U se puedan ingresar si yo intento ingresar una T me da error miren ¿Sí? Entonces solamente como aquí solamente estoy pidiendo las vocales establecí las vocales ¿Ve? y lo hice en datos validación de datos aquí tiene que decir lista y escribí la lista miren Este es un tema que se vio en Excel básico no sé si se recuerdan Sí, no pero mi pregunta era ¿Ahí en el origen puso las letras o puso un rango? No alcanzó Solo las letras Ah, ok Esa era mi Esa era mi Sí, porque se puede hacer con el rango con un rango donde estén las letras las vocales o así como lo puse iba acá Ok Gracias Se puede de las dos maneras Vaya, muy bien Les explico su tarea chicos Vamos a bajar un poquito Vean esto Sí Sí Lo siento A veces se me sale el niño interno El chico Vaya, miren ¿Están todos viendo mi pantalla por acá? Sí Ok Entonces les explico Tenemos esta tabla de número de artículo nombre del artículo precio estado Miren Sí Entonces yo lo que quiero es que ustedes me busquen Ya les di el el artículo en una lista Miren ¿Ya se fijaron que está por lista? ¿Sí? ¿Ya se fijaron? Ok Entonces yo lo que quiero es esto Cuando yo seleccione un artículo me dé su nombre del artículo su precio y su estado ¿Estamos? ¿Cuántas funciones buscar va a ocupar? A ver ¿Cuántas funciones? Tenían tres Correcto La función para buscar nombre del artículo para buscar el precio del artículo y para buscar el estado del artículo Ok ¿Estamos? ¿Preguntas con la tarea? Yo creo que no está muy difícil ¿Verdad? Ya vimos nosotros cómo se hacen estas búsquedas y ustedes van a hacer búsquedas en forma vectorial No van a usar forma matricial Desde ahí ya saben que queda sencillo el ejercicio ¿Sí? ¿Preguntas? No Ok Los demás ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Todo mal? No No creo que todo mal pero Todo bien Todo bien Ok Muy bien ¿Qué les ha parecido el tema de hoy? Como les dije al inicio ¿Verdad? Lo vemos Lo hemos visto con pocos datos Miren aquí lo vimos con 5 datos Aquí lo van a ver ustedes con 15 datos Pero así como lo hacen ahorita para 5 y para 15 lo pueden hacer para 100 de miles de datos ¿Sí? ¿Qué les parece la herramienta la función buscar chicos? ¿Sí? Esta sería la tarea ¿Ok? Esta es la lo que van a entregar como ejercicio 06 Todo toda la toda la parte del archivo que les entregué ¿Ok? Muy bien ya para finalizar ¿Verdad? Con la clase Permítanme Bueno no sé si hay dudas o preguntas o inquietudes no sé ¿Estamos bien? Si no voy a preguntar yo Yo tenía una duda Buenas Dígame Dígame Tenía una duda con respecto a lo que íbamos a subir al archivo el archivo que íbamos a subir la semana pasada de las tareas de las sesiones Sí Yo subí el mío pero no sé de hecho tuve que abrir otra cuenta y volver a como para subir al drive Entonces yo solo quisiera confirmar si sí lo logré subir si pude porque tuve algunos problemas con lo de la computadora y para verificarlo ya Ah ok ok sí este veamos solo que vi que algunos tenían repetido por ejemplo Alejandra Carolina Iris Jennifer Luis Carlos Roxana del Carmen y Roxana Elizabeth y Yasmín Carolina son los únicos que han subido el ejercicio no los he revisado todavía no los he revisado todavía pero espero que estén como completos digámoslo así con Iris y Carolina no sé una consulta David Guzmán es ¿quién es? porque me parece que no son ustedes quienes subieron la tarea Iris subirlo en la casa y me sabía que el correo no me lo reconocía con el correo que tenemos ya sin nada el que vimos para las clases y todo entonces cuando yo lo quería subir en mi casa me parecía que no me lo reconocí entonces yo le dije a mi sobrino mira yo no puedo subir ese señal es que no está reconociendo el correo entonces me dijo te lo voy a subir yo de mi correo entonces él no subió el archivo con la cuenta de él por eso es que aparece el nombre ah ok sí porque yo me quedé pensando qué habrá pasado ahí verdad pero bueno por eso lo iba a consultar más tarde pero en vista de que hubo oportunidad de que se los dijera por acá verdad está bien creería que no habría ningún problema ahí vaya está bien entonces Jennifer estamos bien ahí perdón Roxana Elizabeth perdón sí 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 porque yo tenía la duda sí lo subió en una carpeta lo subió en una carpeta solamente óigame para el para lo de esta semana ustedes lo que van a hacer es ingresar nuevamente al dry y ustedes solamente entran a la carpeta y ahí depositan el archivo 2 no vayan a crear otra carpeta oye ah de acuerdo ok porque ahí sí me generan más para andarlos buscando por ejemplo Roxana acá tienes Excel semana 1 su nombre completo y el archivo entonces aquí tiene que ir en semana 1 ¿Ve? ok sí y todavía creo que no permítame que sí lo tiene bien permítame permítame Roxana permítame va está este luego está este es que sí tiene varios me creo varias carpetas es lo que le quería decir aquí así tiene que quedar mira vea Roxana Excel semana 1 está al entrar de su carpeta tiene que verse el archivo ok de acuerdo sí lo que pasa es que me costó bastante y no sé cómo la verdad le di lo subí primero con un con un correo y después me decía que no podía subir ningún archivo entonces abrí otro con el otro correo y este y ahí creo que fue donde ya me me conseguí no no pero no tenga pena no hay ningún problema entonces ahí con eso con lo que me pone Iris y ahí este quiero comentarle lo siguiente no se pudo conectar ella verdad vaya Iris este quiero que me haga un favor quiero que me coloque ahí en el comentario en el grupo de que no estuvo conectada porque no tenía internet pero que estuvo en la clase yo vamos a ver si podemos ahí ponerle la asistencia a través de bueno yo se la voy a poner verdad a través de pero este Carolina Carolina cuál es tu nombre completo póngamelo ahí en el chat por favor para tomarle captura a ver si no me rebotan esa asistencia verdad pero yo espero que no pero este si les pido ahí este que cuando sean cositas así que las pongan en el grupo también verdad Iris y Carolina ok ahí estamos también es que se fijan falta un paquete de mis compañeros pero por eso porque ahorita nosotros no tenemos y solo lograron activarlos a dos nada más entonces por eso los demás no se pudieron conectar porque ahorita no tenemos internet ah ok entonces si gustan pongan ese comentario en el grupo para que para que lo sepan y que pongan y me ponen el listado de las personas que no tenían acceso a internet y que por eso no pudieron estar porque ahí la empresa es la que tiene que eh o sea tiene que responder realmente porque ustedes están en el trabajo y se les está dando la oportunidad de estar en la capacitación entonces ya esa es cuestión de ellos sinceramente ok pero bueno este bueno nos quedamos hasta acá verdad ya vamos a ver ahí me hacen el favor de colocar el comentario en el grupo para que nos tomen en consideración yo voy a y los que estuvieron acá verdad los otros que no estuvieron que pongan que no tuvieron acceso a internet en el trabajo así que me hacen ese ese favor ahí para que nos consideren la asistencia ok estamos ok bueno entonces esto esto ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia y participación y por favor traten de terminar el ejercicio guárdenlo y nos vemos en la próxima sesión el día de mañana así que pasen feliz tarde bendiciones y nos vemos gracias igual feliz tarde gracias igualmente piensen